Música ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a hacer un... Un fake Un fake Un chicken bar Un manual a distancia Un ebso bajada acá del escalón Un gran flip Un rollback de 5 segundos a fakey Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un day grab Un, dos, cuatro, 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 cinco Un, dos, dos, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco Un no bukan 1,180 Abduzcan, se dice abduzcan Abduzcan Uh Anden Echate en que hayas perdido Lúcete con un truco chido Vas Mira